Muy cerca de lo que es la rotonda del acceso al barrio, una camioneta Ford Ranger color roja estacionada en marcha y una persona tirada frente a la camioneta que está siendo asistida en este momento. Tiene sangre en el rostro, no se puede despertar, pero ya está siendo asistida por la unidad 107, va a ser trasladada esta persona que fue encontrada, fue alertada. Lo llamativo es la camioneta que está en marcha, llaveada y la persona tirada delante de la camioneta con rastro de sangre en el capó de la camioneta, en lo que tiene que ver con la parrilla de la camioneta y se toma el rostro en este momento, tiene un corte en la zona de la ceja. Pero bueno, la camioneta en marcha y el tirado delante de la camioneta, suponemos que venía en la camioneta porque no hay nadie en el interior y la camioneta está en el lugar, pero suponemos porque se revisó el documento y no se encontró documentación que corresponda a la camioneta. Si a la persona que se encuentra tirada en este momento, ahí le pusieron el cuello ortopédico, lo van a estar trasladando. La documentación lo identifica como Leonardo Ezequiel Jodoy Olivares, la persona, este joven que es de aproximadamente 27 años, que se encuentra tirado en este momento ya va a ser trasladado por la unidad del 107. Bueno, en la caja de la camioneta observamos que hay restos de latas de cerveza, botella de vino, en esta camioneta roja, dominio ARS308.